It's good morning. Hello. Today we are going to start with the unit 9. Okay? So, let's start with the vocabulary. Esta unidad, chicos, es at the playground. Es la unidad 9. Entonces vamos a dar inicio con el vocabulario. Vamos a empezar a ver cada una de las palabras que hay en un patio de juegos y de los juegos que se encuentran en él. Bueno, vamos a escuchar el track, lo que es el audio. Listen carefully. Cool Kids 2. Published by Richmond. Copyright Richmond Publishing. Unit 9. Track 61. Number 1. Balance Beam. Number 2. Rope Ladder. Number 3. Monkey Bars. Number 4. Climbing Wall. Number 5. Slide. Number 6. Seesaw. Number 7. Merry-Go-Round. Number 8. Swing. Number 9. Crawl Tube. Number 10. Sandbox. Ok, chicos, pues ahí tienen ustedes el vocabulario que vamos a tener en esta unidad. Les sugiero que por favor lo copien en su cuaderno. Tengan todas las palabras escritas en una página. No es necesario que las repitan en su cuaderno y las ilustren como lo veníamos haciendo. Esta vez únicamente les voy a pedir que copien este vocabulario para que lo tengan ustedes a la disposición cuando tengan que trabajar con él. Ok, entonces, una vez que hayan copiado el vocabulario en su cuaderno, nos vamos a ir a su Students Book, que es esta página. Este es el inicio de su Unit 9. Ok, ¿qué tienen que hacer aquí? Exactamente. Ustedes ya saben que deben de trabajar con sus stickers. Entonces, van a colocar las stickers en los lugares donde correspondan. Ok, es referente al vocabulario. Posteriormente, en la siguiente página, nuevamente nos remite a las palabras de nuestro vocabulario. Ok, que son las mismas que acabamos de ver hace un momento. Entonces, puesto que están los nombres en la parte superior, ustedes solamente tienen que acomodar el número dentro de cada uno de los recuadros dependiendo de quién se trate. Ok. Eso es referente a esta parte del vocabulario. Pero, ahora, les voy a poner el audio para que ustedes puedan escuchar y contemplar lo que es Cool Language. Esta parte de la actividad 2 de su libro. Ok. Vamos a escuchar. Listen. Bueno, aquí tenemos a unos pequeños que se están divirtiendo en el patio de juegos. Ok. Nos dice el primero que esa resbaladilla es increíble. El segundo nos dice que esa pared para trepar es increíble también. Y, por último, es padre estar en este juego, en el merry-go-round, en el carrusel. Ok. Bueno. Por último, lo que ustedes van a hacer, y es en realidad muy rápido. Van a trabajar con su Pictionary. Recuerden que están hasta la parte de atrás. En este caso se encuentra en la página 132. Nuevamente tenemos el vocabulario de esta unidad. Van a observar cada uno de los dibujos y van a escribir el nombre sobre la línea. Ok. Bueno. Pues esa es la actividad de hoy, chicos. Pueden ustedes irlas guardando. Hasta el día jueves voy a pedirles que las envíen a mi correo. Ok. So, goodbye. See you tomorrow. Bye.